¡Suscríbete al canal! Martes 5 de julio, de la K a la Z, ambos de 8 y media a 16 horas. Chautempan, dos sedes, Centro de Salud Urbano de Texcacoa. Lunes 4 de julio, de la A a la I, martes 5 de julio, de la J a la Q, miércoles 6 de julio, de la R a la Z. Unidad Deportiva Próspero Caguansi, lunes 4 de julio, de la A a la I, martes 5 de julio, de la J a la Q, miércoles 6 de julio, de la R a la Z, ambos de 8 y media a 15 horas. Tlaxcoa, una sede, Centro Expositor, martes 5 de julio, de la A a la J, miércoles 6 de julio, de la K a la Z, ambos de 9 a 15 horas. Rezagados, municipios ya visitados, Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, del 4 al 8 de julio, de 10 a 12 horas. Los datos de la CESA, registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias, confirmaron 98 casos positivos de COVID-19 y 0 defunciones el 3 de julio de 2022 en la entidad. Con corte esta fecha, se han acumulado 44.373 casos positivos, 76.090 negativos, 36.761 recuperados, 2.944 defunciones y 2.472 casos sospechosos. Hasta aquí con los detalles de la información, muchas gracias por su atención.